Es un hecho que América toda se está incendiando o empezó a incendiarse a partir de la iniciativa del señor Chávez hace 21 años. Nadie mejor que Chávez sabía el objetivo de este proceso subversivo que él iniciaba, que financió de una manera absolutamente irresponsable con los recursos del pueblo venezolano y nadie mejor que los asistidos por esa finanza fácil del Estado Rojo chavista les dio tanto chance de prepararse para esta etapa que finalmente ha llegado en medio de una descomposición acelerada de la diplomacia y de la geopolítica sobre todo de Estados Unidos porque todos los imperios tienen facetas de crisis o de imposibilidades, inviabilidades de sus políticas pero es un hecho que Estados Unidos conoce en este momento casi que su peor situación desde la Segunda Guerra y es un hecho que con el cambio de administración de Biden y Trump Esto no quiere decir que se agotó la eventualidad de una reacción del Estado Imperial norteamericano para poner en orden a sus apetencias las cosas que considera fuera de su control pero estas propuestas que puede hacer el imperio americano transitoriamente con la estafa Biden han llegado a una especie de inviabilidad para seguir pensando el mundo tal como lo veníamos pensando hay una confrontación importantísima de choque de trenes, cheque de opiniones antagónicas en la dialéctica de imperios, en la dialéctica de Estado, en las dialécticas de las luchas de clases en las dialécticas intrínsecas de la economía y de las opciones que escogen los Estados, los mercados los conglomerados financieros, la industria armamentista, la industria de la guerra pues la industria que busca hacerse de mercado atravesados por una pandemia que arruinó no pocas posibilidades de crecimiento o de sostenimiento económico de un grueso de empresas a nivel mundial estamos hablando de millones de empresas afectadas por la crisis del llamado coronavirus que es casi inútil discutir si fue un producto de laboratorio y si ese laboratorio era una operación conjunta de chinos y de norteamericanos que hoy por hoy nadie puede afirmar estrictamente nada pero sí puede afirmar que el virus anda suelto y mutando haciendo estragos ya no sé si son dos centenares de millones de muertos y a una rata diaria de centenares de muertos a veces de decenas de otros en otros países pero en conjunto al parecer ha aminorado el ímpetu en algunos países y ha aumentado vertiginosamente en otros entonces todo este tema del coronavirus asociado a la crisis política que se anuncia, se desarrolla en los Estados Unidos el ocaso de Europa como gran problema de cuajan los principales factores de esa decadencia también europea los problemas insolubles para la economía china que venía sosteniendo un crecimiento exorbitante y de golpe le pegan el frenazo por la contracción provocada por el virus este y las consecuencias de sus desigualdades también internas porque hay problemas políticos que arrastra a China que se le estarían desarrollando frente a sus, como opciones distintas en sus operativos de estado poderoso en los próximos años y décadas a saber, la cuestión es Hong Kong él si enfrenta o no a Taiwán y quisiera recuperarlo sin el riesgo de una guerra muy importante que puede ganar o perder contra la China llamada nacionalista de Taiwán Formosa pues hay la cuestión de la minoría importante musulmana de 40, 50 millones de iugures en la frontera sur de estado de, perdón, de Mongolia no, frontera sur de Rusia de Pakistán es decir, esa ubicación pues de lo que antes fue el Turkestán que agrupaba incluso el imperio otomano que llegó por allí o el imperio de los afganos estos o de los mongoles el imperio mogol los unos esto es una historia de siglos mi amigo que hoy por hoy tiene la forma de una escasa conformación definitiva del propio estado comunista chino y que tiene en la zona de los iugures esa minoría fuerte a la que un sector importante de creencias musulmanes militantes quisiera China ver reducida a una población dócil lo que no ha logrado y que sí logró en el Tíbet donde la escasa población y al fin y al cabo una cultura muy rural muy de monjes allá budistas enquistados en esos Himalayas era quizás mucho más fácil para el estado chino en los años 50 hacerse del control del gran Tíbet un millón de kilómetros cuadrados no estoy hablando de una pequeña provincia en el caso de los iugures es una zona de ese noroeste de China que al parecer tendría rasgo de cierta conducta indómita de esa gente más bien que quiere manifestarse en su religión de otros siglos que sigue allí presente en esa minoría poblacional pero que bueno es distinta pues a la etnia Han ampliamente mayoritaria en el resto de China y no profesa por esa lealtad automática hacia el confucionismo y hacia las verdades actualizadas de ese confucionismo chino que ha reducido que han ¿cómo se llama? transcrito el lenguaje de los libritos del librito de los principios Mao Zedong que ya quedó en el olvido también y que ahora en manos de Xi Jinping pues se expresa en voluntad china de conquistar una hegemonía a nivel internacional y es una es una hegemonía que buscan por todos los medios también a nivel tecnológico que es donde había más atraso como para recordarnos que hablan en serio ayer mismo los chinos con poca poca diferencia de tiempo han colocado en Marte un robot allí un tractorcito que también camina y manda foto para acá entonces esto de despachar fácilmente la presencia china en la escena mundial no es buen consejo o lo toman en cuenta todas las cancillerías o comprenderían un poco defectuosamente o muy defectuosamente lo que está en juego en las nuevas luchas en las nuevas dialécticas de imperio a nivel mundial que tiene tres protagonistas fundamentales más bien cuatro Europa Rusia Estados Unidos y China pero donde deberán ser invitados en el futuro más o menos inmediato la India que ya puede alcanzar a China en población y en capacidad industrial y capacidad exportadora aunque tenga niveles aún más dramáticos de desigualdades sociales internas producto de la herencia de siglos del régimen de castas sociales que aún persiste no por las formas viejas pero sí con la miseria visible de buena parte de la población hindú y también están figuras como se llama países que buscan también esa hegemonía regional en particular Irán como paterfamilia de la de la gran familia chiita musulmán chiita belicosa y fundamentalista que quisiera ver alineado detrás de su liderazgo político a partir de su influencia directa en Irak de donde ha desplazado a los norteamericanos y su influencia en Siria donde ha desplazado también o quizás no totalmente a los rusos y también está la aspiración turca de hacerse con un espacio geopolítico cada vez más importante y que le permite hoy por hoy ser una nación de cuidado para los efectos de las políticas de los imperios en esa zona del medio oriente nunca olviden que Turquía es la heredera maltrecha si se quiere reducida al mínimo de lo que fue el gran imperio otomano que dominó todo el próximo oriente entre y los Balcanes también entre el siglo XV y el siglo XX hasta 1922 cuando como aliado de Alemania y del imperio austrohúngaro ambos o el trío este de potencias aliadas imperio otomano turco imperio austrohúngaro y el imperio del Reich alemán bueno se derrumbaron producto de la derrota de 1818 1918 1918 1919 y pagaron los tres el desmembramiento y el destrozo de lo que fue su influencia imperio húngaro austrohúngaro desapareció el imperio alemán fue drásticamente reducido y sometido a la servidumbre del tratado de Versalles del que trató de salir con el hitlerismo el nazismo y una segunda guerra mundial no lo logró y entonces bueno emprendió otro camino que es el que bueno podemos comentar en otro momento el de la Alemania actual que viene de las cenizas de esa segunda guerra vía Alemania oriental adicionada a la unión de repúblicas soviéticas por la vía del pacto de Varsovia que a su vez en 1981 se derrumba y permitió que Alemania fuese reunificada y juegue un papel doctor de primer orden en la economía y en la política europea asociada a los Estados Unidos y a la NATO eso es otro tema les decía una Europa entonces que está agobiada por los problemas de decadencia que también subsisten en ella efectivamente es un es un participante de primer orden pero las principales son China Rusia y China China Rusia y perdón y Estados Unidos en la segunda línea inmediatamente Alemania Alemania a la cabeza de Europa Alemania y Francia a la cabeza de Europa de la OTAN inmediatamente está allí la India aspirando inmediatamente debajo de esa línea están entonces estas potencias emergentes como el Irán chiita fundamentalista que ya se permite armar una guerra proxy contra su enemigo tradicional Arabia Saudita a través de la rebelión en Yemen que bombardea pozos petroleros de Arabia Saudita es decir se permite ser cada vez más beligerante desde su posición privilegiada frente al estrecho de Hormuz que comparte ese canal de Hormuz la salida de todos los petróleos del Medio Oriente de exportación hacia China y hacia Europa y hacia el resto del mundo y bien esa potencia iraní tiene su nexo pues como se lo permitió o se los impulsó Chávez a partir de las 20 visitas de aquel diplomático de aquel jefe siniestro llamado Ahmadinejad y continuada pues por las visitas continuas de Maduro y compañía a los ayatolas la otra potencia es la turca que esa sí está como en mayor dinamismo actual por cuanto habiéndose beneficiado por años de la neutralidad frente a a sus deseos por parte de Europa Occidental incluso se pensó seriamente en incorporarla que es su petición al mercado común europeo a pesar de ser turquía también parte de la OTAN pero una especie de segunda línea es decir del tratado del Atlántico no se olviden que ahí hay bases había habían bases no sé si existen en realidad por hoy no me documenté para conversar con ustedes en este aspecto yo sé que allí hubo hasta emplazamiento de cohetes de primer nivel y que fueron retirados en aquella pero por obsoleto no sé si fueron renovados la calidad tecnológica de esos cohetes en Turquía por parte de Estados Unidos cuando le negoció el alma al pueblo cubano e hipotecó por 60 años la revolución cubana que sería desde entonces propietaria única y exclusiva de Cuba bajo la sonda soviética y para desgracia del pueblo cubano todo eso por la diplomacia del partido demócrata de los años 60 y de Kennedy en particular hay quien diga que Kennedy no tenía mayor nivel de responsabilidad en el retiro de los activistas de Playa Girón sino que fue algo que le impuso la CIA o que le impuso el estado profundo de entonces norteamericano y obligó a Kennedy a romper sus promesas respecto al recién exilio cubano que se experimentaba en las líneas de tratar de sacar a Castro del poder no solo los 60 años después y constatar que no solo no lo lograron sino que más bien se constata que hubo si un pacto secreto entre la Unión Soviética y Estados Unidos para atornillar al régimen castrista durante 60 años 62 van ya y bien porque uno puede decir estas cosas porque las conoce de primera mano hace dos días me tocó tres días me tocó coincidir en un acto con un gran amigo del exilio cubano Raymond Molina el amigo Raymond con sus 80 pero muy bien conservado tiene todavía una lucidez impresionante como participante de la invasión de Bahía llamada Bahía Cochino en realidad Playa Girón que le permite aún a este Raymond contarnos la verdadera historia de aquella de aquel asiago año de 1961 creo cuando sucedió lo del fracaso de Bahía de Playa de Playa Girón bien pero no nos apartemos del eje decía Irán que tiene entonces una beligerancia importante ya en el Medio Oriente con capacidad incluso para tratar de iniciar guerras regionales contra Arabia Saudita la protegida y principal socia de Estados Unidos en esa parte del mundo contra Israel no se sabe todavía aunque su aspiración también tratar de guerrear contra Israel lo único cierto es que su socio en este caso es los turcos que también aspiran molestar a Israel por las vías de una alianza una alianza quizás evidente con los persas los iraníes para sostener al partido Hamas la administración Hamas en la franja de Gaza y al Jizmulá como guerrilla el partido de Dios desde el sur del Líbano que bueno no fue suficiente los castigos que tuvo que darle Israel al Líbano y al sur del Líbano para evitar que desde allí se le bombardeara permanentemente se han conformado con bombardear desde la franja de Gaza pero acuérdense mi amigo eso es un techo de vidrio lo que hay allí en cualquier momento se desatan los demonios y puede haber otra guerra en el Medio Oriente donde nosotros no somos neutrales bueno por lo menos yo no soy neutral y digo esto porque yo no voy a comprometir aquí la palabra de mucha gente que podrá tener otras opiniones afiliado o asociado a nuestra propuesta de los repúblicos pero yo sostengo me asocio a la idea de que nosotros defendemos el derecho de Israel a vivir allí en esa tierra y a defenderse pero no por una convicción ni religiosa ni ni una concesión a la a la cultura occidental que hizo víctimas a los judíos de toda su pogrón anti antijudío a lo largo de siglos y que finalmente lograron plantar su bandera de existencia nacional en las tierras de donde les expulsaron hace dos mil años este no se trata de esa solidaridad llamémosla así buenista pequeña asociación a la buena causa no no yo estoy sencillamente constatando que el hecho físico material visible existente es que el estado de Israel ganó cuatro o cinco guerras allí y ganó su derecho a existir como nación no 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 no